Choferes y miembros de juntas de vecinos del sector Los Pérez en Gurabo se encadenaron para exigir el arreglo de sus calles. Más de 5.000 familias están siendo perjudicadas directamente. Esta es una ruta que transporta Gurabo con tamboril. Gurabo ha sido abandonada en su totalidad. El lunes pensábamos crucificarnos con día adelante y sembrar la calle de plátano, de víveres, de matas, de lo que haya que sembrar. ¿Usted cree que esto es justo? Nuestros niños llegan en los babas a la casa cuando llueven. Los choferes, la ruta de carro ya se está desapareciendo. Estamos desesperados en la calle. Uno agarra y consigue 200 pesos hoy. Mañana tienen que buscar 300 para comprar una pieza. De toda la situación que estamos y no se puede entrar para allá. Uno deja a los pasajeros aquí afuera peleando con ellos. El presidente Danilo Medina aprobó un crédito a productores de Tayota de Palo Blanco, Jarabacoa y de Cacao de Batey, Angelita y Maimón para que cultiven en ambos casos variedades más productivas y de mayor calidad para exportación y el mercado local. Yo lo que quiero es apoyar a los productores en todas partes del país y agregar también la cadena de valor. Apoyar la cadena de valor. Cuanto más valor puedan agregar al producto primario, más apoyo tendrán del gobierno. Y si es para exportar, mucho mejor. Ahora yo quiero, esta es la filosofía del gobierno, ayudar colectivos. Quiero ayudar a las comunidades. Yo quiero ayudar a grupos de familias que hace tiempo viven en abandonos y en pobreza y en marginalidad. Un comerciante mató a su vecino en un hecho ocurrido en el barrio La Mina del distrito municipal de Alto del Yaque. Juan de Jesús López, de 38 años, se encontraba en la galería de una vecina cuando fue impactado por tres disparos, hechos presuntamente por su vecino, dueño del colmado, conocido como El Giro. En el hospital infantil Arturo Grullón siguen ingresando niños con síntomas del dengue. La mayoría de los casos provienen de Moca, Maola, Vega, Puerto Plata y otros pueblos del Cibao. Las autoridades sanitarias recomiendan a la población eliminar los criaderos del mosquito transmisor del dengue para así evitar hechos lamentables. Las cifras oficiales del dengue este año son de 63 en todo el territorio nacional. La gran cantidad de enfermos mentales que deambulan por las calles de Santiago llama a preocupación de la población. En esa situación las autoridades competentes deberían tomar lo que es carta en el asunto. No, eso le preocupa a uno porque si uno fuera un familiar de uno también fuera, uno lo piensa y lo sufre también. Se ve mal porque hay mucha gente enferma. Pero también uno transita en la calle y uno le tiene miedo. Finalmente nos vamos a México donde el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel ha dejado una decena de muertos debido a deslaves, inundaciones y el colapso de viviendas provocados por las intensas lluvias asociadas a los dos sistemas. Se espera que el huracán de categoría 1 toque a tierra de Veracruz este lunes, por lo que las autoridades han desalojado a miles de personas de áreas potencialmente peligrosas.